Los isleños, como alvinegros, aburrieron a la parroquia, sobre todo en esta primera parte. A los 10 minutos de la contienda, Felipe, con dorsal número 7, se zafa de sus contrarios y pone apuros al capitán Javi y al cancerbero castellonense Emilio. Ahí está la jugada. Finalmente despeja la defensa. Poco después, sería manchado y encede para Cañid en ese pase largo, lo que obliga a Belza a salir de su portal. Y otra vez el ariete Pedro Alcañiz. Se anticipa bien el cancerbero Belza. El árbitro del encuentro, el asturiano Díaz Vega, muy tarjetero en Castalia, enseña ahí la primera cartulina al capitán del castellón Javi. Poco después, el público se enfada por esa entrada a José, puesto que Díaz Vega no mostró nada. El capitán Javi muestra su disconformidad al árbitro. El uruguayo Walter Pelletti, que salió como titular, toca de cabeza y manchado a punto está de sorprender a Belza, que se hace con el balón. Los de Miera llegaron con claridad en esta jugada del minuto 36. Rommel, en el punto de penalti, retrasa a El Garek y este dispara afuera. Y estamos ya en la segunda parte, en la que tuvo lugar esta jugada conflictiva. El público pidió manos. Sin embargo, se observa que el centro de Alejandro da en el pecho y no la mano del jugador isleño. Díaz Vega oyó la bronca del respetable, puesto que el linier señaló fuera de juego de Pedro Alcañiz en esa jugada. En esta otra, Felipe sería cazado por Alfredo, que vio la cartulina fuera del área. La falta se sacó sin consecuencias. Manchado y el público castellonense reclamaron falta máxima por manos de Guina en esa jugada. El juego, pese a estas escasas ocasiones, careció de cálida y los balones aéreos en el centro del campo son una muestra de ello. En los últimos minutos del encuentro, la presión al vinegra se hizo notar un poco más. Y ahí está Alejandro y Pelletti, que es quien disparará fuera. Fueron los únicos que llevaron el peligro al portal de Belze. El cansancio se hizo notar y en el último minuto, Rommel, por parte de Tinerfeña, cruza demasiado el balón. El disparo sale fuera. Por último, el Castellón quema el último cartucho en este córner. Se produce una melé y Belza detiene en tres tiempos. En definitiva, flojo encuentro, pocas oportunidades para ambos conjuntos y arbitraje mediocre de Díaz Vega, que fue despedida.